La primera edición de Trending Hotel llega a Torremolinos como el gran escaparate para los hoteleros que pueden conocer los equipamientos de vanguardia, lo último en diseño de interiores y el asesoramiento de expertos en tendencias para sacar mayor partido a las reformas de los establecimientos. Un evento que pretende abarcar al conjunto de profesionales andaluces y españoles y que ha sido inaugurado por el alcalde de Torremolinos, José Ortiz García, acompañado por el organizador de Trending Hotel, Juan Luis Miñano, el delegado de Fomento y Turismo en Málaga de la Junta de Andalucía, Francisco Fernández España, los concejales de la Corporación Municipal Ángeles Vergara y José Ignacio Rivas del Partido Ciudadanos, David Tejeiro del Grupo Municipal de Izquierda Unida y José Manuel Piña y Rafael Herrero de la Formación Municipal Costa del Sol Si Puede. En Trending Hotel participan más de 60 empresas y profesionales del mundo hotelero que incluye 5.000 metros cuadrados dedicados a la comercialización, acogiendo igualmente la celebración de un ciclo de conferencias con referentes provinciales del mundo de la arquitectura que tienen una proyección internacional. Con 82.160 plazas hoteleras en abril de 2015, la Costa del Sol aglutina la mitad de las camas disponibles en todo el litoral andaluz en el último lustro. Así se deja patente que los grupos hoteleros nacionales tienen cada vez más clara la importancia de la renovación de sus instalaciones e incluso la tematización de ambientes para ofrecer valor añadido a los turistas. Un evento que promueve citas profesionales en las que participan empresas de equipamiento hotelero procedentes de Portugal, Italia y toda la geografía española, además de grupos hoteleros y también diversos ámbitos profesionales relacionados con esta industria. Un salón de negocio entre empresarios, empresarios que necesitan hacer una renovación y luego el grupo, el grupo de los técnicos operadores de contra, contra el equipamiento de colectividades, en ese grupo nos juntamos desde los estudios de mercado, los arquitectos, decoradores y los proveedores de servicios o productos. Entonces está la oferta y la demanda, la oferta multidisciplinar y la demanda es el inversor, el director del hotel. Bueno, es una primera edición y bueno, con la concentración hotelera que tenemos en Andalucía y más en Torremolinos y Málaga, nos parece interesante que para las empresas portuguesas que se puedan presentar aquí, porque nosotros producimos muebles de hogar, proyectos, muebles para contract, tenemos iluminación, sillas, sofás. Bueno, hay una oferta importante y podemos ser importantes suministradores y trabajar con los hoteles también de aquí, de Andalucía y de Costa del Sol. Creemos, o la diferencia principal de nuestra empresa con el resto de marcas, es que creemos que la mayoría de las marcas aparecen desvinculadas, sus diseños de la persona que los utiliza. Entonces, en ese sentido nosotros intentamos incluir a la persona que utiliza el diseño en el proceso y además utilizamos algunos de los estudios que aparecen en Neurociencia para diseñar estímulos sobre la persona. Entonces, en ese sentido, diseñamos piezas muy sencillas. La primera edición de Trending Hotel se va a desarrollar en Torremolinos, en el Palacio de Congresos, hasta este viernes. Un foro para todos aquellos que cada día trabajan para elevar a la excelencia eso de que el turista se sienta como en casa. Gracias.